...del Partido Socialista. Gracias, Presidenta Denise Pascal. Este proyecto puede parecer un poco simple, pues regularmente en esta corporación se conocen iniciativas que buscan establecer un día especial para conmemorar distintas fechas, hitos nacionales, mundiales. Sin embargo, esta moción de las senadoras Allende y Muñoz y de los senadores Chaguán y Pizarro apunta, instaurando la acumulación en nuestro país del 22 de marzo, Día Mundial del Agua, a un tema de cada vez mayor importancia para los habitantes de nuestro país, el agua y el acceso a ese recurso hídrico. Por eso ya el 28 de julio de 2010, a través de la resolución 64.292, la Asamblea General de la ONU reconoció el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que un agua potable y limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos. Antes, en noviembre del 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales había adoptado la Observación General 15, número 15, sobre el derecho del agua, estableciendo que el derecho humano al agua es indispensable para una vida humana digna. En Chilo y Palena, la escasez hídrica se ha venido convirtiendo en un problema cada vez mayor. Comunidades donde antes hubo exceso de lluvia, hoy el agua no alcanza para las necesidades mínimas de la gente. Ante eso, los municipios del gobierno, a través de la ONEMI, han debido invertir cuantiosos recursos en el riendo de camiones aljibes y la compra de agua a empresas sanitarias. En este escenario, el rol que le cabe a los comités o cooperativas de agua potable rurales es cada vez más importante. En este sentido, quiero valorar a la Asociación Gremial Provincial de Agua Potable Rural de Chiloé quienes han tenido que organizarse para poder enfrentar esta grave situación que nos aqueja en la provincia de Chiloé, en la provincia de Palena. Pero para avanzar en esa materia se requiere de recursos siempre escasos y de mayor apoyo técnico a través de un aumento de profesionales de la dirección de obras hidráulicas en las regiones. También parece necesario que retomemos la discusión del proyecto que regula los servicios sanitarios rurales. presentado en la anterior administración de la presidenta Bachelet y que ya fue aprobado en el Senado y que actualmente...